Aquí mismo con Fabricio en el bloque anterior sobre esto que se da a conocer respecto a un tribunal federal que pues está ordenando a la Fiscalía General de la República que se reabra investigación en torno a la gestión de quien fuera procuradora general de la República, que en este caso fue Marisela Morales en tiempos de Felipe Calderón. Y pues el tema aquí es que ahora se tiene la información de que este tribunal colegiado con sede en la Ciudad de México un tribunal relacionado con la materia penal pues le ha concedido un amparo a Javier Herderra Valles quien fuera comisario general de la Policía Federal y bueno pues aquí el tema es qué ocurrió con un comisario de la Policía Federal que al final de cuentas fue acusado, fue señalado, fue acusado de muchas cosas muy graves, fue metido a la cárcel, estuvo en la cárcel cuatro años y bueno pues logró sortear de milagro finalmente todo este contexto de cosas, bueno no de milagro sino porque al final de cuentas no se sostenían las acusaciones y ahora la gran cuestión es que la conducta desde la Procuraduría pues tendría que ser reinvestigada ahora por una Fiscalía General de la República en un contexto diametralmente distinto. Javier Herderra Valles, gracias que nos tomas la comunicación para hablar de esto, para hablar de lo que significa un amparo con estas características y de lo que podría venir en consecuencia. Buenos días y bienvenido Javier. Sí, muy amable Carmen, buenos días Luz Loarte. Como siempre, gracias. Sí, muy amable, mira lo que pasa es que he tenido muchísimos problemas con esta denuncia, esta denuncia yo la presenté desde marzo del 2014 contra Marisela Morales y los servidores públicos que integraron mi averiguación previa, que pues ahora sí manejaron a los testigos protegidos, que les otorgaron beneficios que no les correspondían para declarar en mi contra, contra mi hermano primero y después en contra mía, el pitufo. Otro de las personas que declaró también la forzaron a que declarara en mi contra. Hubo una serie de irregularidades, pero al final de cuentas ha sido una situación muy complicada porque la Procuraduría General de la República en ese tiempo, en el 2014, bueno pues parece ser que ha estado protegiendo a los servidores públicos a los que yo denuncié y lejos de tratarme como víctima, pues ahora sí me han tratado como delincuente porque voy a denunciar, me cuestionan que por qué lo hago, que si tengo elementos de prueba, le digo pues ahí están todos los elementos de prueba con los que yo cuento y bueno pues quiero que se investigue. Varias veces trataron de terminar el no ejercicio de la acción penal y bueno hasta que lo lograron en el 2018, cuatro años después de que presenté yo la denuncia, presenté una inconformidad porque este caso está en la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República que es la que se encarga de investigar las conductas de los servidores públicos de la institución, pero lejos de, pues ahora sí de apoyarme, yo traté de hablar con la visitadora, con Adriana Campos López, licenciada que yo conocía desde que fuera Directora General de Asuntos Jurídicos allá en el 2015 y bueno nunca, nunca pude hablar con ella y ella fue la que avaló la determinación de no ejercicio de la acción penal, me fui al amparo, me lo negaron y al final de cuentas en super, en la, en la, al hacer de la, la, hacer uso de la, de la, de la revisión, de recursos de revisión, ahí el tribunal colegiado me dio la, la razón y bueno pues le regresan la, la, la averiguación previa para que, pues haga las indicaciones correspondientes, porque desde un principio el Ministerio Público siempre estuvo con la, con la idea, me lo manifestó de, de, ahora sí de, de desecharme la, la averiguación previa, según él tenía yo que haber, haber presentado esa, esa denuncia penal en el 2011, o sea cuando yo estaba preso debía haber presentado esa, esa denuncia de hechos que me parece absurdo y yo creo que eso lo, lo consideró el tribunal colegiado en ese, en, ahora en esta nueva resolución. Esta resolución, digamos, ya es definitiva Javier, esta resolución ya, no hay vuelta de hoja para que la Fiscalía retome el asunto que quedó en la Procuraduría, estas investigaciones de las que hablas? No, no, ya, ya, ya se, ya queda firme la, el amparo, me lo, me ampara la Justicia Federal, pero pues ahí va a ser el problema, a final de cuentas con el, con la Procuraduría, con la Visitaduría General, porque a final de cuentas si insisten en, 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 en que estos delitos ya prescribieron, porque es su argumento, o sea que ya prescribieron los delitos cuando yo los, los denuncié, entonces me parece absurdo, no quieren entrarle a la, a la investigación, no quieren investigar a Marisela Morales, no quieren investigar a, a, a Irwin Barrios Mojica, que es fiscal del, del estado de Tamaulipas, que desde siempre yo lo he estado cuestionando por su actuar, él fue el que, el, el artífice de los testigos protegidos, en, que hicieron tanto daño a muchísimos servidores públicos, y que a final de cuentas tiene que ser investigada su, 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 su actuación, así como los ministerios públicos que se prestaron, nada más te voy a hacer, te voy a mencionar el caso del pitufo, Salvador Puga Quintanilla, esta persona fue, es, es un secuestrador, lo detuvieron con una persona secuestrada, una persona mayor de 68 años en el estado de México, y, junto con un cómplice, al cómplice lo, 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 lo consignan, le inician procedimiento penal, proceso penal, y a él lo sentenciaron con 29 años de prisión, y a este, a Salvador Puga Quintanilla, le, le ofrecen, eh, beneficios para, para perjudicar, él, él, él participó en alrededor 300 casos aproximadamente contra servidores públicos, ¿te imaginas lo, lo, la cantidad de, de, de mentiras y, y a cuántos servidores públicos perjudicaron? Él estuvo en el Michoacanazo, estuvo contra, eh, policías federales ministeriales, contra ministerios públicos, o sea, realmente, eh, lo usó, Irvin Barrios, Mojica, en, en, ahora sí, en colusión con, eh, con Nora Caballero Trejo, con Elena Ló, Borja Alonso, Silvia Méndez Mendoza, que fue la que le otorgó los beneficios, eh, a este, a este, eh, el pitufo, que a final de cuentas en el 2013, supuestamente se les escapa, lo tenían, lo tenían en una, eh, lo tenían ellos bajo su resguardo, porque además tenía dos averiguaciones previas, del 2006 y 2007, el pitufo, en Tamaulipas, que con ese simple hecho ya no podía ser testigo colaborador, eh, le, le sale orden de aprehensión, y, eh, y le, le dan auto de formal prisión, y el, la, la CEDO en ese tiempo, lo tenía que estar presentando cada mes en los juzgados para firmar, eh, porque estaba su proceso bajo custodia de la, de la policía, de la Procuraduría General de la República. ¿Qué pasa? En el 2013, se les va este, eh, supuestamente este testigo colaborador, y aparece en Brosville, Texas, donde, donde, eh, abusó de dos menores de edad, y le dan 30 años de prisión, y en donde finalmente, eh, se suicida, pero, ¿te imaginas que, que lo dejen en libertad a ese, a ese, a ese, a ese delincuente? Eh, se supo de dos, de dos, eh, violaciones que hizo, pero, ¿cuántos ilícitos más habrá cometido después de haber hecho cerca de 300, eh, imputaciones falsas a servidores públicos? Entonces, esa es la, 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 el, el, la situación en donde, eh, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República, no quiere investigar a estos servidores públicos. Eh, las, las irregularidades en la integración de la averiguación previa, en la falta de documentos, de declaraciones, eh, cuando se hace la consignación, yo le proporcioné al Ministerio Público toda esta información que te estoy comentando, y, pues, a final de cuentas, nada más, eh, hicieron la faramalla que estaban investigando, pero, pues, seis años para determinar el no ejercicio de la acción penal. Entonces, pues, si no hay voluntad política por falta, porque ya es voluntad política, a final de cuentas, están buscando de qué manera no investigan a, a la Procuradora y a los servidores públicos que te estoy mencionando. ¿Cuánto es que se te otorgó este amparo definitivo, Javier? Este se otorgó, se, la sentencia salió el, a principios de junio, pero, al día de ayer se publicó en, en el, antier, se publicó en el, en el portal del Consejo de la Judicatura, y, pues, yo creo que ya debe de estar llegando a, a la Visitoría General nuevamente para, para que se cumplan con la, las instrucciones del, del Tribunal. Vamos a estar pendientes, voy a tratar de hablar con la licenciada Adriana Campos López, que se ha negado a platicar conmigo, porque he tenido bastantes quejas en contra de los, del Ministerio Público, que ha integrado mi averiguación previa, inclusive la han cambiado de, 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 de titulares, y, pues, una serie de irregularidades ahí que, que me han tratado más como delincuente, que como víctima, como denunciante.